¿Qué es el pacto sobre la justicia? De la misma manera que la voluntad plebiscitaria de las voluntades regionales, de los gobiernos regionales, no puede llevar a decidir sobre lo indecidible, pactar sobre la justicia es absolutamente inicuo. Es una manifestación del consenso que sufrimos todos los ciudadanos. Efectivamente, por muy consensuada que sea, la justicia no puede ser transada. Solo los particulares pueden transar sobre los asuntos sometidos al derecho privado, pero no se puede determinar por la voluntad de los partidos lo que es justo o no. Por eso debemos estar alerta cada vez que oigamos hablar a los partidos estatales sobre pactos de injusticia. Porque la democracia, o mejor dicho, la justicia no puede ser democrática. Esa expresión que se oye tan a menudo de justicia democrática es absolutamente inane y falsa. La justicia lo que tiene que ser es independiente y ajustarse a la justicia legal, los criterios de justicia legal. Hablar de justicia democrática es poco menos que hablar o llamarlo, o lo que se venía a llamar, justicia popular, que no tiene nada que ver con la aplicación de la ley, sino de una manifestación social que sobrepasa los límites de lo legal. La llamada a cada nuevo pacto por la justicia es el reconocimiento expreso de que en España no hay democracia, porque no hay separación de poderes ni independencia judicial. Pactar es transar. Y pactar sobre la justicia es asumir ese reparto de lo judicial entre las mayorías políticas de turno en reflejo de sus respectivas juntas de poder o la ansiedad, las ansias que tienen sobre acapararlas para poder disponer de los asuntos que les atañan y que se ventilan en los tribunales. Cada legislatura, cada nueva legislatura exige un reajuste institucional de esa justicia transada correlativo a la proporcionalidad partidista resultante de las últimas votaciones. Porque pensemos un momento, ¿a qué se circunscriben estos pactos de la justicia? Estos pactos de justicia que cada gobierno, cada nuevo gobierno se apresta a ofrecer a la oposición. Pues, en primer lugar, a saber hasta dónde llega el rodillo del Ministerio de Justicia, de esa pieza indispensable del control de lo judicial, cuya mera existencia aniquila cualquier aspiración de independencia de la justicia. También la composición del Tribunal Constitucional, cómo se reparten entre los partidos políticos los miembros, los magistrados de ese alto tribunal que la única función que tiene es de servir de último filtro de voluntades políticas por encima de la jurisdicción. Sobre la actuación de la fiscalía, ¿hasta dónde van a llegar esos fiscales del gobierno, que son en realidad auténticos abogados del Estado, cuando debían de ser independientes defensores de la legalidad? Y claro que sí, muy importante, pactar el propio gobierno de la justicia a través de los vocales del Consejo General de Poder Judicial a propuesta de los propios partidos. Eso es en lo que en realidad se llaman los partidos políticos pactos sobre la justicia. Tengan ustedes cuidado cuando oigan esta palabra, porque cuando se está hablando de pactos de la justicia, se está hablando en realidad de cómo se reparten los cargos, los partidos políticos en la propia justicia. Gracias.